2, 3, 4, 6 Señoras y señores, muy buenas noches Estamos listos para iniciar este programa Sigan cordialmente bienvenidos hoy La voz que te saluda Alberto Dávila directamente desde el corazón de la ciudad de Puebla Estamos listos La Magdalena Tlal de Lulco Las Galas Mis compañeros de trabajo Sonido Llampar La participación de Sonido Somer El Chaparrito Bailarín Mi gran amigo Hermano Borinque Mejor conocido como El Topo Y su DJ El famoso Bebé Sonido Pondo Mi compadre Toda la voz de Quinta del Sabor Muy buenas noches Estamos listos Vamos a empezar Vamos a iniciar en este programa Señoras y señores Hoy con todo el gusto Con todo el cariño Sigan cordialmente bienvenidos Muy buenas noches Estamos listos Estamos listos Ok, 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 ok Compartan, compartan Estamos iniciando nuestra transmisión Con todo el gusto Compártanle, compártanle Una invitación Una invitación Próximo treinta y uno de diciembre Llamparó Meyers Invita el Queen Y son del barrio de Pozla Están cordialmente invitados Dice Complácenos con la cumbia De Vamos a Bailar Para los Morros Perea Y Morros Nueve Siete Tus ahijados Pero no tiembles, compadre No tiembles Ah no, es el frío, compadre Perdón, perdón, perdón Bueno, pues llegamos Los internacionales Snooks Van a saludar a mi canalito El Sammy Al Punky Al Crucito Vida Al Bolillo Al Bola Al famoso Chato Le mandamos cordialmente Un saludo Que Diosito y la Virgen Nos cuiden Y de nosotros Nunca te olvides Cholos Forever La Magdalena Tatilulco Hoy saludamos Al Busio Al Lucito Al Gato Al Patito Al Super Al Perbus Al Coque Al Cacho Al Balú Hoy Desde el barrio de Cali Bienvenidos Súmele al Lou Copa de Lou 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 Hoy nos acompaña Mi carnalito El famoso Canelo Ay cabrón No lo reconocía El famoso Canelo Anda bien contento Anda feliz Y todos los traviesos De la Lupita Eso Ahí está un saludo Bueno Saludo para Mickey Vamos 80 Para el Papichuno Estudio 97 Estudio 97 Pachuca Contigo Gracias Saludos para la familia Urrieta Que nos están escuchando Allá en la ciudad Del Carmen Campeche 100% Betos Gracias Saludos hasta Campeche Saludos para Diego De la Cruz La Chichuca Puebla Hoy un saludo esencial A los fantásticos La gente de Tepatlasco El señor Estrella Para Carlos Palapox Yulis 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 Escuchando el Betos De Nueva Cueta Gracias Yulis Bueno Vamos a empezar De abajo hacia arriba Señoras y señores Si se trata de que usted Se divierta Vamos a trabajar El primer temita Hoy con todo el gusto Con todo el cariño Nada más y nada menos Vamos a dedicarlo A todo ese bonito público Del lado dos compadre Pásalo para allá Vamos a empezar De abajo hacia arriba Y vamos a invitarlos A bailar una bonita cumbia Porque tenemos 45 minutos Que queremos aprovechar Al máximo Vamos a empezar hoy Agarra a su pareja señores Aquí empezamos Aquí iniciamos El concierto de esta noche Vamos a empezar hoy Viene Viene No se dice Eh Oye Que sabroso Rápido Le cañón y escopeta. Borbos nueve. Borbos nueve siempre. Siempre se le respeta. Ahí va dedicado para el Jordi. Cucho perro. Kevin Nexley. Vamos amarrando. Vamos amarrando. Venga, es el sabor. Digo. Qué bonito tema que empezamos. Venga la quitarita. Con el güey, 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 güey. Solo para el sonido, tiburón. Sonido, papinos. Ganso. Todo el esatérico del sonido, somer. El chaparrito bailarín. Vamos de seis. Virgencita, tú que se haces en las alturas. Cuídame a toda la morromanía. Por todas sus travesuras. Morros Perea. La ley hace más años. Esta noche de Manteles Largos. Mis nuevos ahijados. Morros Perea. Vamos a Echabalón. Chucanane Pepe. ¿Cómo dice? Vamos a empezar hoy. Dice con procesador. Dice con procesador. Dice con procesador. La Escalita Capital Hoy nos acompaña la rumba manía Dale suave Llegó el famoso Eponi Hoy son 136 Que papacitos de la cumbia La hermosa Anaí Famosa Luqui Y Epa Esa noche Nesor Anónimos 17 Roger y los niños rumberos de La Escalita Capital Mi carnalito El Piogo Toda la fortaleza Ya presentes hoy Hoy nos acompaña toda la fortaleza Echale sabor Dice en el cielo que hay una rosa Y en cada pétalo decía Toda la pata de los chiles La pata de patosa Que cosa Solo para allá si su amorcito Luis Yasmín Cisneros un saludito Su amorcito Luis Un chiflito chingón Para el sin comer el Johnny Charlie Sonido pachanquero Ya presente Todos mis chamangos sin coche ¿Cómo decís? Hoy nos acompañan mis aijados Toda la killer manía Mi carnalito El Cherry y El Piogo No voy a sufrir más Ahora de tu traición yo me río Ahí va No voy a sufrir más Me voy a gozar Vamos a empezar hoy No voy a sufrir más Me voy a disfrutar Ahora de tu traición yo me río Venga es el sabor Docha la banda de los reyes De La Escalita Dunga Margot de Zeo Next Fofoso Saúl Maldito Cero Son la banda coquera Next Vamos a bailarlo Chula la guitarra Cinco pesitos pasas papá En el cielo que hay un granizo Que en el piso se deshizo Organización SJT Lo mejor que Dios hizo Ahí está papá Chula la guitarra Chulos Forever Canto Insulina Fete y Deporvina Beto Mons De Corazón Vámonos Venga es el sabor Hoy nos acompaña Toda la organización de Amólicos Docha la banda de Santa Cruz Coyotefe Originales Chacales Chulos Forever Venga es la magdalena Zona Sur Guzio Cito El Gato El Foto Juanito El Super Fervus Coque Cacho Balú Beto Madra Santallero Sabraza Estamos transmitiendo Desde la bodeguita Del Sabor Internacionales Sorres Gemela Las Tóxicas Las Tóxicas Las Tóxicas Jodín Araceli Vani Meche Vani Anita Zamora Impuntuales Borrega Los Lemus ¿Qué pasó hermano? Torres Gemela Hoy presente Un tema bonito Un tema sabrosito Para Iglesia Labores Hermano Con todo gusto Un saludo No te reconocía Por tu gorrito No te veo